Su sala comienza a verse desastrosa, parece que por ahí pasó un huracán, parece que una bomba arrasó su recámara, o su closet está tan desordenado que teme abrir la puerta. Pues ya no más. Ahora, en solo 6 segundos, usted podrá ordenarlo todo con el más revolucionario invento modular para almacenaje en casa. 6 Seconds Storage. Transforme el desorden en una sala que la haga sentir orgullosa. Pase de un cuarto con tiradero a un orden natural y con estilo. Cambie una habitación repleta por una con espacio de sobra y convierta ese caos en closets limpios y ordenados, sin ningún problema. Continúe con nosotros para que vea como 6 Seconds Storage soporta la fuerza colosal de un auto de 2 y media toneladas. No importa lo que desee guardar, la solución está a 6 segundos de distancia, así que permanezca con nosotros. Hola, soy Kimberly Dayner. Bienvenidos al programa. Hoy te invité a un amigo que prometió mostrarnos una solución asombrosa para un problema común que todos tenemos. ¿Esto le suena familiar? ¿Una sala que parece haber sido saqueada? ¿Closets revueltos y habitaciones desordenadas? Parece una pista de obstáculos. Bueno, para presentarnos la solución, está aquí el inventor y experto en almacenamiento, mi querido amigo Brandon McCartney. Hola, Kimberly. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, es grandioso estar aquí. ¿Sabes? No es un secreto que hay muchos lugares en nuestra casa que se ven sucios, revueltos y desordenados y que, francamente, son un martirio. Pero yo sé que tienes una forma de solucionar todo eso, ¿no? Es verdad, la tengo. Bien, ¿dónde está? Está justo aquí. ¿Esa? Es tan... compacta. El Six Seconds Storage es el invento modular más innovador para almacenamiento en el hogar. Fabuloso. Pero, ¿por qué 6 segundos? Bueno, porque es el tiempo suficiente para armarlo. Con una tecnología integral cúbica, la solución a tu problema toma solo 6 segundos en armarlo. Sorprendente. Es compacto y totalmente modular. Es ligero. Y observa esto. Es fuerte. ¡Oh, por Dios! ¿Qué haces? Espera un momento, espera. Es fuerte. ¡Ay, Dios mío! ¿No se rompió? Es fuerte. El secreto de su estabilidad para soportar la presión son estos marcos giratorios de acero sólido... De acuerdo. ...que soportan y estabilizan cada cubo individual. Así que, como un muro de ladrillos, se vuelve más fuerte y estable con cada cubo que añades. Es impresionante su fuerza y resistencia. ¡Ah, entiendo! Es impresionante. ¿Así que solo toma 6 segundos armar esta cosa? Por supuesto. ¿Sabes qué? Déjame mostrártelo de... nuevo. ¿Cuál es el cuarto más desordenado de tu casa? Ah... la sala de estar. Ya veo. ¡Ay, a nadie le gusta esa sala! El Six Second Stores es totalmente modular. Puedes acomodarlo de la forma que quieras para poner tantos como desees. Solo toma 6 segundos armarlo y tu sala se convertirá de un desastre sucio y vergonzoso en un lugar limpio y ordenado en el que te sientas a gusto. ¡Qué diferencia! Y luce fabuloso. Bien. ¿Y qué me dices de tu closet? Digo, todos tenemos uno así, ¿no? Sí, a veces me da miedo abrir la puerta. Bueno, gracias a la versatilidad del Six Second Stores, puedes configurarlo para cubrir todas tus necesidades. Y déjame decirte, estas cosas de aquí son geniales para guardar zapato. ¡Ay, qué conveniente! Así puedo encontrar todas mis cosas y ordenar el espacio en poco tiempo. Bueno, Brandon, lo haces ver tan fácil. ¿Te importaría que yo lo intente? ¡Adelante! Bueno, ahí voy. ¿Y bien? Llevo 6 segundos. ¿Qué opinas? ¡Y mira eso! ¡Fue tan fácil! ¡Te lo dije! ¿Sabes? Tengo el lugar perfecto para esto. ¿Dónde? Adivina, el cuarto de los niños. Ay, parece que un huracán pasó por ahí. Pero con el Six Second Stores, los juguetes están ordenados. Y es muy práctico. ¿Y sabes lo que me gusta de este producto? ¿Qué cosa? Atrápalo. Tu peso es tan ligero y es fácil de manejar, ¿cierto? Por supuesto. Los cubos del Six Second Stores son increíblemente fuertes. Están hechos de espacios con alambre reconstruido y unido con fibra, lo que se conoce como tecnología BBF, un proceso tecnológico que vuelve a la fibra mucho más fuerte que el material original. Yo compré uno una vez y fue una verdadera pesadilla. El mío estaba hecho de tablas de madera y pesaba una tonelada. Faltaban tres tornillos y un soporte. Venía con instrucciones, pero necesitaba ser un ingeniero mecánico para seguirlas. Necesitaba una grúa solo para moverlo de un lugar a otro. Kimberly, todo lo que dijiste es la razón por la que se creó este producto. Tiene un buen diseño, es fuerte y firme para soportar el paso del tiempo. Los cubos modulares del Six Second Stores son tan simples de ensamblar que no se requiere de herramientas. Nada de tornillos ni soportes. Ni siquiera necesita instrucciones. Un objeto plano se transforma para almacenar. Puede moverse a cualquier lado. Es ligero y rápido para que lo lleve a donde desee. ¿Qué es ese ruido? Kimberly, como te dije al principio, tengo una pequeña sorpresa para ti. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ven conmigo. Brandon, ¿qué hace mi auto aquí? Espera, espera, espera. ¿Qué hace? Brandon, ¿qué está pasando aquí? Dime. Kimberly, tengo tanta confianza en la fuerza y durabilidad del Six Second Stores que estoy dispuesto a conducir tu auto sobre él para probar su fuerza. ¿Mi auto? ¿Por qué mi auto? ¿Podrías usar tu auto o el de alguien más? ¿Por qué no el tuyo? Kimberly, ¿por qué no uso mi auto? Porque es más divertido usar el tuyo. Sí, claro, cuando esté en una pieza. Ahí vamos. Brandon, no, espera. ¿Están listos? Muy bien, ahí vamos. Ten mucho cuidado. ¿Están listos? Ay, Dios mío. Bien. ¿Estás ahí? ¿Estás resistiendo? No se dobla, Brandon, es asombroso. Mi bebé. ¿Una tonelada y media de mi auto? Un poco más. ¡Dios mío! Muy bien, aquí vamos. Con ese peso sigue fuerte y firme. ¡Dios mío! ¿Qué tal? Tu auto de una y media toneladas sobre estas cajas. No puedo creerlo. Kimberly, ahora sí estás impresionada. ¿Puedes creerme? Creo. Esto es absolutamente asombroso. No creo que haya dudas en la mente de nadie de que el Six Second Storage soporta el peso y se ve genial. Kimberly, el Six Second Storage es lo que todos deseaban. Todo lo que soñábamos en un sistema de almacenaje en casa. Es ligero, se arma en seis segundos y mira esto. Soporta el peso. Es fuerte y firme. Ahora dime, ¿quieres que regrese, verdad? Sí, creo que sí. Viajo mucho en mi trabajo a varios países, así que necesito algo que sea flexible y rápido. Algo que pueda poner fácilmente. Ahora tengo seis cajas para mi ropa, siete cajas para guardar documentos. Así que sé exactamente dónde encontrar lo que necesito. En seis segundos, quizá menos. Estaba listo para usar. Sin problema, ni lío. Tenía muchas muñecas y no sabía dónde ponerlas. Ahora que tengo Six Second Storage, todo está limpio. Así que, ¿qué esperas? Levante su teléfono y ordene Six Second Storage. La solución a todos sus problemas para almacenar está a solo seis segundos de distancia. El Six Second Storage es el más revolucionario invento modular para almacenar en casa. Así que llame ahora. Su sala comienza a verse desastrosa. Parece que por ahí pasó un huracán. Parece que una bomba arrasó su recámara. O su clóset está tan desordenado que teme abrir la puerta. Pues ya no más. Ahora, en solo seis segundos, usted podrá ordenarlo todo con el más revolucionario invento modular para almacenaje en casa. Six Second Storage. Transforme el desorden en una sala de la que se sienta orgullosa. Pase de un cuarto con tiradero a un orden natural y con estilo. Cambie una habitación repleta por una con espacio de sobra y convierta ese caos en clósetes limpios y ordenados sin ningún problema. No importa cuál sea el problema, la solución está a solo seis segundos con Six Second Storage. El secreto está en los espacios construidos de alambre unidos con fibra que pueden soportar 50 veces su peso, además de los marcos giratorios de acero sólido que estabilizan individualmente cada cubo, convirtiéndolo en el más innovador sistema modular de almacenamiento que proporciona fuerza y durabilidad. Ahora puede convertir el desastre de su garage en una obra maestra o su desordenada cocina en un sofisticado desayunador. Transforme todos sus lugares desarreglados en sitios limpios y ordenados de los que se sienta orgulloso, dándole a su hogar un diseño elegante y sofisticado en tan solo seis segundos. Six Second Storage es tan increíblemente fuerte que puede resistir el peso no de uno, sino de dos garrafones de 23 litros con un peso de 45 litros. Pero esto no termina ahí. ¿Cuántos sistemas de almacenaje conoce capaces de soportar el peso de un auto de dos y media toneladas sin doblarse ni un poco? Six Second Storage es ideal para guardar zapatos al fondo de su closet, como mueble para juguetes en su propia habitación. Es perfecto para dormitorios del colegio. Six Second Storage ordenará todo en solo seis segundos y lucirá genial. Los muebles ordinarios y costosos vienen con tornillos y soportes que fácilmente se pierden, pesan demasiado y siempre vienen desarmados. Pero con la tecnología de cubos, solo se necesitan seis segundos para pasar de una lámina a un estante. Armar Six Second Storage es muy sencillo y puede moverlo sin esfuerzo. No pierda tornillos ni se confunda con un instructivo difícil. Six Second Storage se arma con rapidez y permanece siempre firme y fuerte. No se pierda esta fantástica oferta. Llame ahora mismo al teléfono en pantalla y obtenga este producto de calidad internacional. Sprayet, satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Y visite nuestro sitio en internet www.sprayet.com